Hola amigos, pues yo soy María Katzaraba, soy soprano y quisiera hacerles la invitación para este viernes 25 de agosto a las 9 de la noche en el Teatro Aguascalientes, donde voy a participar en uno de los primeros conciertos junto a José Arián como director. Voy a cantar Le Nuit de Té de Berlioz, así es que espero que nos acompañen. Gracias por ver el video.